Bueno, estamos exponiendo realmente que esta facilidad pues nos deje satisfechos a todos los compañeros pescadores porque hasta ahora es un poco incómodo, sabemos que un estudio que ya estaba hecho y luego un rediseño ha hecho que esto reduzca un poco el tema de la rada del puerto cuando expusimos en varias reuniones realmente que lo que queremos que las obras queden bien hechas. En ese sentido vamos a estar haciendo el seguimiento de que hay cosas que ya no se pueden cambiar. Bueno, lo último es perder la esperanza, las gestiones que se van a hacer en conjunto con los compañeros concejales y nuestro alcalde pues aportando en la sugerencia para tratar de mejorar en parte de la obra física que todavía no está construida y que se puedan dar para así poder que esta facilidad pesquera pues deje totalmente, esta constructora un buen trabajo para todos los compañeros pescadores y una obra que va a beneficiar a todo el sector pesquero y por ende el cantón en sí. Gracias. Gracias.